Muy buenas noches para todas y para todos. Desde la Fundación Universitaria del Área Andina les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de cortocircuito escenarios para el arte. Soy Nelly Herrera Vargas, coordinadora en la seccional Pereira. Agradezco a todos ustedes por su participación y acompañamiento en esta noche de cultura. Para dar inicio a este espacio, hoy contamos con la participación de la moderadora Sandra Joana Silva Cañaveral, quien es licenciada en Artes Visuales, especialista en Artes Mediales y doctora en Diseño y Creación. Actualmente se desempeña como profesora nombrada del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. Dirige el grupo de investigación, creación en artes y educación artística de la misma universidad. Ha impartido clases en programas de pregrado y prosgrado en el área de investigación, creación y trabajo en el campo de las artes relacionales, la investigación artística y estudios feministas y de género. Bienvenida, Sandra Joana, a este espacio. Buenas noches para todas las personas presentes. Nelly, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer para mí compartir este espacio con Ana María Llano. Además de ser una amiga entrañable, es también una colega, una mujer que admiro muchísimo. Una artista pereirana a la que le hemos hecho seguimiento a lo largo de este tiempo de su trabajo, pero sobre todo esas iniciativas maravillosas que ha traído, que ha gestado para la ciudad. Quiero contarles que Ana María es licenciada en Artes Plásticas con una maestría en Comunicación Audiovisual. Con 13 años de experiencia en audiovisuales, ha trabajado en proyectos de publicidad, de ficción y documental. Se ha desempeñado además como directora, realizadora y directora de arte. En los últimos seis años ha trabajado además como montajista. También tiene una larga experiencia como gestora cultural, como productora de eventos y en el desarrollo de estrategias networking. A lo largo de su carrera ha trabajado especialmente temas relacionados con la identidad cultural, con los estudios de coloniales y afrodescendencia y en la aplicación de metáforas cognitivas en el lenguaje audiovisual. Actualmente es profesora en la Universidad Tecnológica de Pereira y bueno, es una artista cofundadora de la Jam de Dinujo en la ciudad. Una persona muy presente en el entorno cultural y me da profunda alegría y admiración encontrarme con Ana María hoy. Ana María, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Pues primero la invitación de la universidad, que fue muy complacida de que Nelly me contactara. Pues tengo, estoy trabajando en este proyecto hace un tiempo, así que es muy bonito poder compartir con ustedes. Y pues a ti, Sandra, por aceptar la invitación de acompañarme acá en este diálogo y poder pues presentarle el proyecto a las personas que vean este video hoy y lo verán después también, espero. Bueno, Anita, hoy tenemos una oportunidad para hablar, además de un tema donde lo individual, lo íntimo, se hace público en el día de hoy. Un poco es este proyecto, ¿cierto? Rojo sobre rojo e inicias con transmutar en recuerdo la necesidad de sanar. Y digamos que cuando estoy haciendo esa revisión de las piezas y teniendo también este diálogo contigo, me encuentro que esa figura del padre es una figura medular en la construcción de esta propuesta y un poco es no solamente volver a reactivar al padre, sino volver a reactivar su imagen, esa que se quedó instalada en la memoria, en la infancia. La pregunta un poco que surge es, ¿qué operaciones creativas, pero también qué urgencias poéticas movilizan volver a reactivar esa imagen del padre? Yo creo que es lo irresuelto y también lo que tú dices de esa presencia que es como tan fundante, como son los padres. Y aunque a mi papá lo asesinaron cuando yo tenía siete años, entonces lo que me acuerdo es mínimo. Yo tengo dos recuerdos de él y ya. O sea, me acuerdo de una vez peinándome el flequillo, la capul, con su peineta que siempre tenía en el bolsillo de atrás del pantalón, y peinándome la capul, y otra en el bus del colegio y en el carro detrás, muy feliz porque nos habíamos coincidido en la ruta. Entonces, en realidad es como una presencia casi como fantasmal, porque yo he tenido ese recuerdo o tengo esa presencia, es a partir de anécdotas de otros. Entonces, es una construcción. Y como tú sabes, la memoria es como subjetiva. Entonces, pues hay algunas personas que recuerdan, después de un tiempo empieza a generar, empieza a activar la ficción también en esos recuerdos. Entonces, lo que yo tengo de esa presencia es una construcción y un collage de recuerdos de otros, de fotografías. Entonces, es muy común que yo esté todo el tiempo revisando esos álbumes familiares, esas fotografías, como para poder tener ese encuentro. Y yo creo que es una necesidad propia que yo siento que necesito el rojo sobre el rojo, es como esa herida sobre la herida, y sobre la herida y sobre la herida. Entonces, más allá de que sea un trabajo lastimero y miren todo lo que yo he sufrido en la vida, al contrario, yo creo que es como una forma de mostrar y de darme cuenta de lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos, y también eso es lo que me ha construido. Entonces, en realidad es como, de pronto, sí desnudarse un poco, pero con mucho orgullo, pues con mucho sentimiento, pero también de una forma muy racional. Yo soy como que tengo esas dos cosas, de que soy súper sensible, casi lloro cuando hiciste la introducción, pero al mismo tiempo soy muy racional y muy esquemático, como que necesito tener ese control de tener esta información. Y de pronto, como en esa necesidad del archivo, pude tener posesión de esos recuerdos, de que yo pueda generar también recuerdos, que no sea una construcción de mi pasado a partir de los recuerdos del otro, es que yo fui cogiendo esas imágenes y rearmándome esas imágenes para generar una historia propia. Me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de las imágenes, en tanto las imágenes, realmente lo que tú decías, es un poco cómo hablar de esa experiencia, dignificando esa experiencia, esa existencia, porque estás hablando, uno pensaría que sí, que es un padre que de cierta manera no conoces, pero que empiezas a conocer a través de estas reactivaciones creativas. Y una de las primeras imágenes que yo, digamos, quisiera enlazar en esta conversación, tiene que ver con ese bordado de ese dibujo de esa Ana María Niña, que tiene además un gesto corporal muy especial, que luego voy a ver exactamente esta imagen, además con ese símbolo de ese círculo rojo en el centro, que luego voy a ver ese gesto corporal, cómo va a extrapolarse a otro medio y a otra circunstancia creativa que tiene que ver con el videoarte exhalar. Un poco que me cuentes a qué remite ese gesto corporal y cómo vamos a ver esa remediación de ese gesto puesto en el videoarte y activado a través no solamente del gesto corporal, sino del traje. Que nos cuentes un poco más de eso. Bueno, esa foto la tomó mi papá cuando yo tendría unos seis años, una cosa así. El círculo rojo es una feliz coincidencia, como muchas coincidencias que van haciendo que este rojo esté presente en muchas de las piezas. Era un globito que tenía estampada en la camiseta. Y a mí lo que me gusta de esta imagen, que por eso la quise desbordar, es que es esa niña con esa actitud como de fuerte, como de media enojada, como con los brazos en la cintura y es como muy plantada. Y quise traer eso, por lo mismo que yo venía contándoles, que no quiero como hablar desde ese duelo, desde la fragilidad. Es como esa dualidad de lo frágil y lo fuerte, como lo frágil y la fortaleza. Entonces creo que esto, este como que es ese inicio de ese diálogo, de esa dualidad de la fragilidad y la fortaleza. El hilo, que es súper delicado, es bordado a un hilo, es un bordado que es así de este tamaño, muy pequeñito. Y lo que hace el hilo, yo me he conectado con el hilo hace casi como año y medio que empecé a trabajar muy fuerte con los hilos, es porque es un trabajo muy reflexivo, como muy pensado cada puntada. Tiene que ser en el lugar exacto, porque si no te cambia el gesto, es como casi cuando uno hace una tinta, que si se equivoca en el trazo ya el dibujo es otra cosa. Esto es muy reflexivo, esto es casi como un mantra, como una cosa así medio de meditación. Entonces me gusta mucho este ejercicio de ir con los hilos armando esta figura. Hay un montón de teorías y personas que hablan muy bonito, investigadoras mucho más exhaustivas que yo acerca del bordado y los tejidos y todo ese significado que tienen nosotros desde el principio de la humanidad. Entonces lo que yo quise con esta imagen, que después ven el video, si quieren vemos el video, es ese ejercicio de la misma pose. Y yo ya no estoy con una camiseta, sino que estoy como con este abrigo que es de un peluche que parece como piel. Y yo quería parecer como un prócer. En realidad la idea de que yo quería parecer como un prócer surgió antes de yo encontrarme esa imagen de mi niña, ese retrato mío de cuando era pequeña. Y cuando vi ese retrato dije yo, esta es la posición, brazos, plantada, y esa imagen como de prócer, como de generala. Que es esa imagen de fuerte. Y estoy con el torso desnudo, tengo una banda que me atraviesa. Esa banda es una banda de un rito funerario, que era de mi papá. Entonces yo me acordaba que mi papá tenía estas piezas, pero yo no sabía qué significaba. Cuando yo estaba buscando otra pieza, otra pieza textil que tenía mi papá. Cuando estaba en esa búsqueda, acá entre las cosas de la casa, me encuentro esa cinta. Y le pregunté a alguien que podía saber el significado de esa pieza, porque también me pareció muy bonita estas rosas. Son unas rosas en cintas, que están aquí atravesadas. Le pregunté qué significaba esa pieza, para qué la usaban. Entonces me dijo que se usaba en los ritos funerarios. Entonces me cerró todo, me pareció que era perfecto, que era la pieza que tenía que usar. Y ahí estoy yo. Cuando era pequeña tenía el pelo liso, entonces me repite el pelo para parecer con el mismo peinado, el flequillo, la misma postura. y es ese conectarme con esa niña de esa época para conectar con esa sensación de fuerza que tenía esa niña en esa imagen. y al mismo tiempo lo que quise es el video, se grabó, después lo que hice fue proyectarlo sobre una palangana de cobre llena de agua y da este efecto. En la proyección lo que se ve ahí es esta imagen en el fondo, proyectada en el fondo, pero al mover la palangana de cobre, este movimiento del agua hace que la imagen se desdibuje. Y es un poco lo que ha venido pasando o lo que pasa a todos, yo creo, a lo largo del tiempo que a veces nuestra idea de nosotros mismos está muy fuerte, muy contundente y nos sentimos fuertes y después ya nos desdibujamos algunas veces y nos pasa algo, perdemos esa identidad y volvemos a reconstruirnos y nos volvemos a desdibujar ese continuo proceso. Hay como muchos elementos ahí en esa construcción de ese personaje, yo. Sí, y me voy a encontrar, Ana, que efectivamente como esa riqueza en lo simbólico, digamos que prevalece muchísimo no solamente en esta pieza, sino en otras que nos vamos a encontrar más adelante y en la importancia en el papel que va a jugar el archivo familiar que venías contando un poco que haces esa reconstrucción de esa imagen, de ese padre que ya no está, ¿cierto? De ese padre que rememoras como en dos gestos de la vida doméstica que todavía recuerdas y que empieza a aparecer ese padre en esas circunstancias precisamente como reunido con los niños, ¿cierto? Reunido con la familia y empieza a configurarse allí una idea de unas imágenes donde aparece, desaparece, técnicamente, se resuelve en una idea de palimpsestos, parece como un pequeño fragmento de él que viene y se instala dentro de la imagen, ¿cierto? Como que haces volver a la presencia ese padre que vuelve y reúne con los hijos un poco cómo ha sido pensada esa imagen, ese reproceso del archivo allí como se activa. que lo podemos ir viendo en la presentación? Bueno, podemos seguir hasta que lleguemos a las imágenes de las fotografías. Ah, si quieres pasa, perdón, nos devolvemos una, esa, no, es una que es como una fotografía con un bordado. Creo que es la que sigue después de esta. Esa, ahí. Ese, esa es, esa, esa foto, por eso digo como las felices coincidencias del rojo, ese niño que tiene estas rosas rojas en el pecho es mi papá. Y, y esas, es como en el inconsciente porque esas rosas se parecen mucho a esa cinta de rosas que yo me puse que era de él, la del video, y, y ahí también como que, como que casi le hago esa cinta funeraria de rosas rojas a mi papá y como que no, no, no fue, no fue planeado, me hubiera gustado ser así tan, tan, tan rigurosa con mis diseños, pero no, no fue planeado, entonces, esa, esa era la edad que mi papá tenía, ahí en esa foto tenía la edad que yo tenía cuando él murió, por eso me parecía chévere hacerlo. Pero esa imagen sí me permitió conectarme con el traje del video, sí, inmediatamente le dije, él es el padre. Sí, y en esa foto es un anuario de la salle que lo estudiaba en la salle, están en el, en el, en la, ¿de qué casual? Me acabo de dar cuenta, en esa, en esa, donde es, en el Olaya donde está el obelisco, el obelisco mason, ahí está en esa foto mi papá, en esa, pues en esa, fue donde ponen los, donde ponen las esculturas, el, la base, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Estamos en las, en las mismas, estamos buscando la misma, como en ese montículo. Sí, en esa, como esa repisa, perdón, perdón, las personas especializadas, pero, en esa, en esa, pucha, se me fue, bueno, pero bueno, en esa, en esa construcción de cemento o de otro material donde se ponen las figuras de los próceres, básicamente, o bueno, las esculturas, así, de estos personajes importantes, él estaba ahí en ese momento mi papá. Las, las imágenes que vienen adelante. sí, esas, esas, esas son cinco piezas, son, tienen otra parte que son, que son intaglios, están, estas imágenes se pusieron sobre unos intaglios, una técnica de grabado, son cinco porque nosotros éramos cinco, entonces quise hacer una pieza por cada uno y es el desarrollo de una misma fotografía de cómo esa familia se desdibujó y se volvió a dibujar. Entonces, es como todo ese proceso del dolor, a mí me parece que era, eso era lo que quería, acá estamos totalmente desdibujados y ahí volvemos a estar y, pero es como medio fantasmagórico todo porque en la imagen de mi papá y de mi mamá se repiten, quedan, están como salidos de sí mismos y es, yo creo que es eso del dolor, de esas pérdidas que uno no vuelve a ser el mismo y que siempre queda ese aura alrededor, eso es como lo que yo pensaba, eso es como el desarrollo un poco del dolor y de lo que se acabó la familia y se volvió a reconstruir. Sí, y es un asunto también de la espacialidad, ¿cierto? Esos cuerpos ocupaban un espacio y esos espacios quedan allí un poco como, no diría que tanto en el vacío, pero sí queda como una latencia de que esos cuerpos ocuparon unos espacios dentro del hogar que no son pues únicamente esos espacios simbólicos, ¿cierto? Son esos espacios también metafóricos, son esos espacios de esas corporalidades que no se vuelven a escuchar, que no vuelven a resonar, ¿sí? Yo creo que cuando las personas se mueren bajo la circunstancia que ésta sea, no solamente dejamos de verlas, dejamos de escucharlas, ¿sí? Dejamos de tener esa fonética de esos cuerpos, dejamos de tener esa sensación de la espacialidad que ocupaban en la casa, ¿cierto? Que ocupaban en la vida doméstica un poco también cuando veo esa imagen que se duplica de los dos es esa espacialidad que también es una espacialidad simbólica, un abrazo permanente, uno dice, él no está pero sí está en todas partes conmigo. Está en todas partes, sí, eso es lo que yo como que sentí al hacer esto es que siempre lo sentía ausente pero me di cuenta que nunca estuvo ausente, que en muchas cosas de mí y de la historia y de lo que él viajó por los lugares que yo después viajé y después me di cuenta que habíamos viajado por los mismos lugares es como un montón de cosas que lo que me parece chévere es que es como desde esta individualidad de mi propia historia es como la forma de decirle a otros que somos muchos que nos ha pasado lo mismo es como mi interés es como eso y es como lograr esa identificación ojalá que lo que se pueda dar si quieren lo que podemos hacer es pasar un poco las imágenes como para verlas sí me gustaría mucho que fuéramos pasando las imágenes porque nos va quedando como un poco corto el tiempo y unas piezas que me parecen tan maravillosas en esta conversación y un poco tiene que ver con esta pieza interior rosas rojas que nos vamos a encontrar más adelante donde el fragmento la fragmentación juega un papel muy importante la repetición pero sobre todo perdón podemos seguir las imágenes podemos seguir un poquito más el brasier aquí rosas rojas sí el brasier que además es una pieza que indudablemente vemos que es una pieza pequeña que pareciera ya vuelve y se incorpora pero ya no es en ese en ese en ese cuerpo pequeño que remite tal vez a la infancia a una transición con la adolescencia sino que es ya una mujer adulta que está volviendo a incorporar esa pieza cuéntanos de esa pieza Ana de dónde viene eso eso es mi primer brasier que yo tuve que entonces lo lo encontré y quise portar eso rosas rojas que ese es como el otro otro recuerdo de la infancia yo me acuerdo de el día que estábamos enterrando mi papá mi mamá estaba al piso la tierra muy mojada y mi mamá era agarrándonos a los tres muy fuerte y enterrando rosas rojas en la tierra y esa imagen a mí me parece fuertísima porque como que como como podían nos agarraba a los tres y al mismo tiempo entonces yo era como así chiquitita acompañando el brazo de mi mamá enterrando eso y es eso es esa otra vez esa conexión con la infancia y como una reafirmación de que soy soy yo y esta soy yo y esta es mi vida y dentro de esas dentro de ese brasier pequeñito todavía entro como que esa incorporarse en el cuerpo si quieres nos podemos devolver a las que están atrás que tienen que ver un poco con esos conjuros un poco con esa nuevamente vuelve a aparecer el hecho de de hilar de sanar de meditar que está como en unas piezas anteriores ese de la sutura esa es otra como pieza como clave para para las que vienen que es el video con el que vamos a cerrar que es de la aloe sana porque siempre vemos pues que la aloe la sábila sana las heriditas si tienes quemaduras te sana y yo sentía que yo necesitaba también sanarlo a él a él ese es mi papá entonces quería como ungirlo con esa sábila y sanarlo también porque de haber sido muy angustiante esos últimos momentos sabiendo que iba a pasar eso entonces yo necesitaba darle ese abrazo y decirle que yo también lo estaba cuidando y esa esa idea de la aloe sana me quedó rodando en la cabeza y después hice el año pasado hice un taller con Liliana Estrada que es una artista también que vive acá de Manizales pero vive acá y empezamos a trabajar sobre más sobre esa corporalidad sobre el aloe y hice una un trabajo también de bordado y ver lo que pasaba con la sábila en contacto con la tela a lo largo de los días que salía una mancha roja que era muy de sangre pues empecé como a explorar eso como ya la materia concreta de la sábila sobre la tela y sobre con los hilos y bueno empecé hice hecho dos ejercicios el último ejercicio que hice sobre Colombia también como tratar de sanar a Colombia como en esa impotencia que hemos sentido todos o muchos de nosotros ojalá fueran todos pero muchos de nosotros lo que está pasando los últimos mes y medio que en realidad lo que viene pasando hace décadas pero estas últimas semanas han sido muy fuertes emocionalmente y yo quería tratar de hacer algo y quise simbólicamente tratar de sanar a Colombia entonces hacer ese ejercicio también meditativo y transmutar todo ese dolor yo quería también que fuera una forma de sanar todo lo que estaba pasando suturar como hacen con las heridas suturarla y esperar a que sangre lo que tenga que sangrar y con el anhelo de que cicatrice y sangre y si quieren nos quedamos quedamos con unos minutitos viendo el video no sé si ese es el hijo de María del Pintra del Hurtado el que grita hoy además pones en contraste Ana María dos dos situaciones y es un poco esa dualidad entre esa práctica mucho más paciente más cuidada que es el ejercicio y la operación creativa que vas a hacer cierto ese cálculo ese comenzar a entrar en contacto con pues con el aloe y toda la circunstancia que está sucediendo en el audio que vamos encontrando que cambia cierto como toda esa toda esa rutina que pareciera pues no ha cambiado y y te lo digo de manera muy sentida sobre todo desde Cali que es desde donde yo te estoy hablando y desde donde se está conversando también sentir el sonido de la guerra permanentemente nos deja con una herida social inmensa donde justamente lo que vamos a necesitar y creo que esa pieza configura muy bien eso esos rituales de sanación esos rituales para comenzar a hacerle duelo a todas estas pérdidas porque no solamente se está perdiendo la vida cierto se están perdiendo esa construcción en el futuro de hecho hoy uno de los jóvenes me decía es que creo que estamos en una era del no futuro no hay uno y el sonido de la guerra constata precisamente eso y creo que esa acción metafórica y poética en torno a la loe y la capacidad que tiene para regenerar el tejido cierto como para volver es también volver a regenerar volver a sanar volver a abrazar desde una circunstancia distinta a los jóvenes entre otros esto conecta es un acto de amor es un acto porque lo que necesitamos es amor es que nos escuchen nos abracemos es que nos reconozcamos y es dejar de seguir tapando lo que ha pasado y nosotros somos berracos y hay que seguir adelante y hay que seguir adelante no hay que ocultarlo más hay que mostrarlo dejarlo que sane y poder ya ahí sí seguir adelante pero lo más importante es reconocernos en el dolor y sanar sí y sabes la gran preocupación que quizás perviven mucho de nosotros nosotras nacimos en una sociedad en guerra y nuestros chicos no han conocido sino el odio en serio entonces el amor de alguna manera va a ser ese contrarrelato a eso que han tenido que conocer que es un poco esa circunstancia ¿cierto? de la guerra del odio de ese enunciarse desde ahí desde la pérdida desde la exclusión desde el borramiento que es un poco lo que el arte sí puede hacer como agente transformador en esta circunstancia sí yo creo que es ese reconocimiento y es reconocernos en el otro y saber que no estamos solos que nos ha pasado a muchos y que tenemos mucho más en común y que es posible elaborar un nuevo futuro a partir de ese abrazar también el pasado creo que eso es súper importante el reconocimiento la aceptación y la memoria es lo más importante yo creo que ahora este trabajo lo está haciendo la comisión de la verdad es valiosísimo porque necesitamos reconocer lo que nos pasó y poder reconocernos a nosotros como sociedad históricamente no te escuchamos Nelly bueno ya entonces vamos cerrando nuestra sesión de la noche de hoy realmente muy sentida muy pues muy impactada con toda esta historia y todo lo que se ha tejido a través pues de toda esta niñez que ha vivido Ana María como la ha plasmado y también como ha tenido esa oportunidad de sanar ¿sí? de ir haciendo ese proceso de sanación lindo también todo este tejido que estás haciendo con la sábila me parece súper hermoso espectacular y bueno como rodeas a Colombia que en este momento necesitamos desde desde ese sentir que tenga cada persona cierto su digamos su conexión con la espiritualidad o con cualquiera de las cosas que a nuestro alrededor tengamos naturales hacer como toda esta conexión para que Colombia realmente pueda sanar pueda sanar y lo que dices es muy importante podamos abrazarnos y bueno realmente salir como de este de este periodo que estamos viviendo que ha sido muy fuerte entonces agradecerles a las dos porque ha sido pues para mí un tiempo muy maravilloso como para cada una de las personas que están conectadas que sé que han podido conectarse precisamente con toda esta historia a través de rojo sobre rojo muy agradecida por todos ustedes los que están dejando sus comentarios sus likes queremos también invitarlos a que ustedes puedan seguirlas tanto Sandra como Ana María son dos artistas entonces ellas tienen sus redes sociales Ana María la podemos encontrar como Ana María Artista y a Sandra la podemos encontrar como Sandra guión bajo Silva guión bajo Artista muy rápidamente pues quiero comentarles que para el mes de septiembre contaremos ya con Sandra como artista entonces para que nos vamos preparando también y bueno Dios nos dará más adelante la oportunidad de que podamos hacerlo presencialmente que es lo que pues tanto nos gusta y que en este momento pues requerimos como tanto esos espacios y estos escenarios precisamente como para para aislarnos un poco de todo lo que está pasando y también para sanarnos interiormente entonces maravillosa esta noche muchas gracias a todos ustedes por estar conectados por escucharnos por estar allí apoyándonos entonces una feliz noche y muchas muchas gracias a Sandra y Ana María que tengan un feliz descanso y bueno no se desconecten porque seguimos con la Carlos Dreus en la última sesión de cortocircuito escenarios para el arte una feliz noche para todos y un gran abrazo chao chao buena noche chao